hola a todos espero que se encuentren muy bien mi nombre es aline arbolito de brócoli y sean bienvenidos una vez más a este mi canal y también porque no su canal y pues el día de hoy quiero platicarles sobre cómo me fue en el reto lector noviembre y diciembre de pendientes que estuvo creando silencia del mundo de silencia por si quieren ver el reto original pasen a su canal este reto es algo que ella se estuvo proponiendo pero también nos hizo la invitación en general a las personas por si queríamos unirnos y creo que era el pretexto perfecto para poder terminar con unos pendientes antes de que terminar el año 2023 y bueno este reto consta de 10 consignas o 10 opciones para terminar el reto y hay tres niveles en el reto este nivel fácil intermedio y difícil y vamos a ver cómo me fue la primera consigna dice así todo bonito todo panzón libro de al menos 400 páginas y yo aquí estuve eligiendo para esta consigna el libro de el encuadernador por brillet collings si lo leí lo leí y de hecho quise comenzar con el más grueso de todos estos libros por lo mismo de que sabía que al final a lo mejor me iba a dar más flojera o no iba a tener tiempo aquí vamos a un chico que padece como de unos ataques parece que tuviera algún tipo de enfermedad pero no sabe qué es lo que le sucede ya le llega una carta de una mujer que tiene muy mala fama pues se dedica al oficio de ser encuadernadora en este mundo el ser encuadernador no es algo muy bien visto porque los libros no son los libros como los conocemos este chico recibe esta invitación por esta encuadernadora y pues él a él se le enseñó toda la vida que tenía que alejarse de los libros y por supuesto de este oficio pero por algún motivo los papás lo casi lo lo forzan para que vaya con ella y una vez que va con esta encuadernadora va a aprender los secretos del oficio consigna número 2 dorian gray el libro más antiguo de tus pendientes mínimo un año y aquí estuve poniendo donde los árboles cantan de laura gallego si lo lee y me encantó me gustó mucho era un pendiente que tenía ya desde hace unos 10 años yo creo aquí vemos la historia de una chica que es parte de la nobleza y pues vive muy cómodamente con su papá en sus tierras hasta que un día llegan un grupo de bárbaros a conquistar el reino y pues se ve alejada de su padre y tiene que recluirse en el bosque este bosque se conoce por ser un bosque encantado prohibido peligroso ella nada más llega como que a las orillas para esconderse de estos bárbaros pero por una situación u otra se ve como obligada o se ve con la obligación de internarse adentro de él para ver cuál es este secreto que tanto protege el bosque y ver si con eso puede ayudar a los suyos y al reino si me gustó mucho y pues hasta aquí vamos dos pendientes que si completamos consigna número 3 a medio morir saltando un libro inconcluso aquí estuve escribiendo el retrato de ross mother de stephen king porque es un libro que por aquí lo tengo estuve comenzando y hace tiempo y lo comencé con muchas ganas pero llegó un punto en donde como que empecé a aflojar el paso y al principio mantenía muy atrapada porque era como más suspenso más adrenalina pero luego se convirtió un tanto en fantasía que no me molesta la fantasía pero como que no era lo que yo esperaba yo lo hubiera agarrado como en este género nada más y la fantasía en otro libro pero bueno así es como me está pasando ahorita no sé necesito leer más del libro como para ver por qué está sucediendo esto es que es una edición de bolsillo entonces pues ustedes saben cómo es esto como son las letras de pequeñas entonces pues sí como que me ha costado ya voy poquito más de la mitad pero no no completé con esta consigna entonces es un tacho para mí consigna número 4 estoy chiquito un libro de máximo 150 páginas y aquí anoté al libro de la azotea por fernanda trías lo puse para mis pendientes de 24 horas porque es un libro pues como lo dice la consigna relativamente corto pero no ni siquiera lo inicié el libro lo inicié ya a finales de diciembre y esperando poder completar por lo menos el reto este sino 24 horas por lo menos y este pero no lo terminé porque toca temáticas que son un poquito difíciles de digerir a pasar de que está escrito con una pluma muy prudente muy fácil de leer no es como muy explícita pero sí pues éste no se ocupa demasiada imaginación para saber qué es lo que está pasando en el libro y me incomoda ese es otro tache para mí consigna número 5 no lo quería comprar me obligaron es decir que te viste como que influenciado o pues sí obligado puede ser también literalmente por otra persona a comprar un libro y aquí puse el amor está en seúl porque por la misma publicidad que hizo la autora pues yo yo quise comprarlo porque yo quería conocer más de su historia de superación cómo llegó a sus metas cómo llegó a donde está ahora y cómo fue esta a esta historia de amor tan bonita que yo admiro mucho y se trata de tania navarrete una booktuber que se dedica a hacer contenido sobre los que hay dramas y está ilustrado por paulina márquez entonces sí otra palomita para mí porque sí sí lo leí número 6 libro cuyo título empiece con la letra p o tenga la letra p dentro del mismo y aquí escribí por una rosa es una recopilación de tres cuentos cada uno escrito por diferente autor que son la hora gallego benito taibo y javier fresca en ese orden todos me gustaron mucho no sé me estaba perdiendo mucho de este libro además de que por la puerta la puerta está preciosa porque tiene esta rosa muy icónica como de la bella y la bestia porque déjenme decirles que los cuentos están están inspirados en la historia de la bella y la bestia cada uno con el toque de la esencia de los mismos autores podría decir yo que el de laura gallego es un tanto de fantasía el de benito taibo es más realismo hacer cuento yo lo pondría como ciencia ficción el cual también estuvo muy muy bueno y si leí este este libro también entonces otra palomita 7 obliga me perro libro que te intimida y aquí escribí a una muy querida autora mexicana yo he visto que es muy querida por muchos y entiendo por qué y es a pandora de liana bloom me gustó me atrapó la historia quería saber más y tuvo sus giros de tuerca también o sea es un 10 es un 10 la historia es un 10 la pluma y admiro mucho a esta autora por poder expresar este tipo de situaciones a través de sus de sus historias de su escritura pero si es una lectura que me incomodó porque no estoy en un punto de mi vida donde es donde me me sienta como muy ganosa de leer cosas que me causan morbo no es el tipo de historias que yo tenga ganas de consumir en este momento pero el punto es que si lo hice y me llevo otra palomita consigna número 8 libro que quieras leer hace mucho y aún no lees y no lo hice ni lo que ni lo he tocado y es el de sopa de pollo para el alma de la mujer por jack canfield yo ya estuve leyendo más libros de más historias de este de este tipo de libros de caldo de pollo para el alma o sopa de pollo para el alma es un libro que tengo que devolver entonces pues sí chicos yo estoy yo estoy fallando y ahí es un gran tache consigna número 9 un libro que quieran un libro que te hayan regalado sí así y aquí escribí conmigo siempre de laura vidal pero adivinen que yo me confundí es que me estuvieron regalando uno de laura vidal y yo estuve comprando otro entonces yo coloque este pero este realmente fue el que yo compré pero aún así pues sigue estando en la consigna y no lo leí yo ya lo había comenzado antes pero lo pausé porque pues habla sobre la pérdida de los animalitos y como que no me sentía muy ahí muy lista para leer sobre ello pero ya creo que bueno en el vídeo del reto si dije que ya estaba lista pero me doy cuenta que quizá no y por eso mismo no lo he continuado va a ser en su momento si es un tache pero no me siento mal por ello porque sé que en su momento lo voy a retomar cuando yo me sienta lista y preparada para dar ese pasito y finalmente la consigna número 10 dice el pendiente más nuevo y aquí fui voy a decir inteligente porque estuve anotando un pendiente que ya estaba como que seleccionado ya estaba escogido para que sí o sí se leyera en diciembre parte de una lectura acompañada como yo les llamo con alguno de mis amigos y es rebeca de daphne du maurier está buenísimo este pues si lo estuve leyendo y fue la mejor lectura de todas estas que hice aunque claro cada una de ellas es bella y buena a su forma porque de hecho todos los que hice me gustaron me han estado gustando pero rebeca si se lleva un lugar muy especial en mi corazón va a ser de esas mejores lecturas las que yo siempre recomiende y pues de eso ya les voy a estar hablando de un vídeo en específico para no darles como que más contenido repetitivo entonces pues de 10 consignas yo estuve completando una dos tres cuatro cinco seis seis consignas lo que significa que quede en el nivel intermedio de el reto de pendientes noviembre y diciembre no está nada mal no está nada mal yo tenía la intención de terminarlo todo pero pues ya se me juntaron otras cosas al final de finales de diciembre dije ya no voy a poder completar el nivel intermedio así que estoy orgullosa de mí muchas gracias silencia por crear este reto porque si no hubiera sido así quizás solamente hubiera leído tres de mis pendientes no se sabe entonces pues muchas gracias silencia y pues los animo a que ustedes también se hagan se planteen un reto aunque ya no estén dentro del noviembre y diciembre porque no plantarse sus propios retos y pues yo sé que ya muchos lo están haciendo porque es principios de año entonces andamos como con todas las ganas y toda la actitud pero si se siente muy satisfactorio cuando puedas cumplir algunos de tus propósitos pues hasta aquí el día de hoy muchas gracias por haber visto para ver dado clic por darme algo de su tiempo yo sé que se los va a convencer la vida y espero que les haya sido provechoso y los haya entretenido un poco y pues muchas gracias nos estamos viendo en un próximo vídeo y les mando un abrazo de feliz año nuevo que se me pasó a darles en el vídeo anterior pues vayan con toda la actitud porque acuérdense que gran parte de la vida y de alcanzar propósitos es tener la actitud y creerte lo de que si puedes lo estamos viendo pronto adiós y y y y